Bienvenidos a Anchoas de Luz. Hoy os presentamos un nuevo producto que son los mejillones de Güellumar, mejillones braseados. Este proyecto nace de la pasión del cocinero Abel Álvarez por reinventar el mundo conservero, el mundo de la conserva. Desde su restaurante Güellumar en Asturias son expertos en brasear, brasear las conservas, brasear los pescados y entonces todo este proceso que lo hacen pues con maderas, con madera de haya, con madera de eucalipto pues le da un sabor único y especial como podéis ir viendo en estos mejillones que son de primera calidad, mejillones gallegos y con el toque este braseado que los hacen bueno muy diferentes y espectaculares. Como no están en aceite de oliva virgen extra y un escabeche especial. Bueno pues esperamos que estos productos os gusten.